Manitas, ay que delicia, ay que bonitas, esta su carita Me gusta bailar con sus hijitas, se sonrisa, 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 ay que delicia Buenas noches Se moria y es rico al reggaetón, toda la noche cantando la canción Que bailamos, besamos, borracho Y cuando estés llorando, cerrada en tu cuarto, yo espero que tú cantes mi canción La 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 Da la 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 Gracias por ver el video.